La ordenanza 10.785 La ordenanza 10.785 La ordenanza 10.785 Pero como no estaban todos, nos pareció apropiado venir a contarles Bueno, qué fue lo que nos motivó a tratar de defender este espacio Que sentimos que es muy necesario para la ciudad Esta charla que tuvimos básicamente Los que hacemos actividades vinculadas a la cultura Les expresamos al cuerpo legislativo y ejecutivo Por qué un espacio de estas características será tan necesario para nuestra ciudad Por la escala que tiene, por la posibilidad de generar ahí encuentros, actividades Tanto de los talleres municipales que son muchísimos Como la actividad que puedan hacer los ciudadanos en forma independiente Y después de casi dos horas de estar dialogando con distintas intensidades emocionales Y escuchando lo que, bueno, lo que cada uno quiso manifestar La señora intendenta nos pidió que armáramos una subcomisión O no ser 80 personas, ser un poquito menos Y que nos juntáramos con el secretario de Planeamiento Para poder hablar con él Y ver si había una forma posible De, bueno, de seguir adelante Con la posibilidad de la Casa de la Cultura La llamamos así Podemos hablar de Centro Cultural Porque hoy, como tal, la Casa de la Cultura Tal vez no puede seguir con ese nombre Porque esos fondos se devolvieron Pero bueno, la posibilidad de hacer un espacio cultural En ese lote Y, bueno, hoy estuvimos reunidos a las 7 de la mañana Con el arquitecto Taco Rey Es sumamente posible la posibilidad de continuar con este lote Que es el lote D De la manzana 11 Él ve muy viable que esa obra se pueda continuar Y destinar para Cultura Ya que al lado está otro lote Que ya fue cedido Para que el Consejo del Liberante pueda construir su edificio Y media manzana de ese mismo terreno Está cedido para la construcción De la sede social del Club Casma Queríamos comentarles esto Y la señora Intendente ayer Se comprometió a promulgar O vetar parcialmente Esta ordenanza en función De lo que habláramos con Con parte de su equipo Como es el Secretario de Planeamiento de la manera que ya muy Scriptura Baitre Solis Sonido de Planeo La